Las mejores tendencias para este 2024, si piensas, bueno, realizar tus 15 años, a lo mejor alguna presentación o simplemente eres invitada a un evento especial, tenemos al mejor diseñador de la ciudad, está conmigo Iván Pacheco, a quien le doy la más cordial bienvenida. Iván, feliz 2024, bienvenido a Giros. Katy, muy buenos días, muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos nuevamente para mostrar las nuevas tendencias de este año. Claro, y eso me encanta porque algo que te representa es mucho brillo en tus diseños y de verdad que son espectaculares. ¿Qué te parece si los vemos en pantalla y me vas platicando de los colores que se vienen para este 2024? Bueno, para este 2024 tendemos varias, más bien en tendencia, lo que son los colores fríos, para iniciar el año pues obviamente estamos viendo este azul, este baby blue, que pues ya de la gama de los fríos, en cuanto a diseños de 15 años. Si te fijas también el de presentación, este también es un color, este no muy común, pero bueno, a este no es tan frío como el de, como el azul, pero pues bueno, vemos en pantalla también que vamos a tener de nuevo, de nueva cuenta las transparencias, pero esta vez en corset, este también en bustier, y pues los colores que se están manejando este año pues vienen súper fuerte, los fríos, de nuevo, y este, y las transparencias, ya para este tiempo ya es un poquito menos cargado de pedrería, pero sin embargo la seguimos utilizando, en nuestro caso pues es como nuestra marca, nuestro, nuestro, nuestro peeling que le damos nosotros a nuestros diseños, es mucho brillo, mucha espectacularidad, aunque pues en esta ocasión sí es un poquito menos. Claro, Iván, veo que también por ejemplo en el vestido de presentación es algo coqueto, diferente a lo que estamos acostumbrados, y que cualquier niña en ese vestido se sentirá la princesa de la casa, veo que también tiene transparencias y demasiada pedrería, ¿qué hay del peso? ¿cuánto, cuánto pesa aproximadamente este vestido? Porque lo veo tan hermoso, tan ampón, tan bello. Pues fíjate que en realidad no es tan pesado, porque bueno, nosotros, nosotros llamamos a la decoración que tienen los bordes espuma, en realidad es, esa, esta espuma está realizada de puro tul, entonces no es un vestido tan pesado como parece, de hecho, pues tiene una cauda también un poquito larga, pero lo que nos ayuda mucho en este tipo de vestidos para niñas justamente es la crinolina, o sea, el armazón que lleva en la parte de abajo es una crinolina de aro flexible que permite dar pasos normales sin que el vestido se te atore cuando van por la parte de abajo, entonces, pues en realidad no es tan pesado como parece, yo creo que pesa alrededor de unos 4, 4 kilos y medio aproximadamente. Maravilloso. Y pues es muy fácil de manejar en realidad, parece que no, pero sí es muy, muy fácil de manejar. Me encanta, oye, ¿y qué hay del vestido de noche? Que también se me hace muy elegante, un color que también se viene muy fuerte para este año y que nos hace, bueno, a vernos muy bien acuerpadas. Un color también bastante frío, el verde zague, bueno, aquí en México lo estamos conociendo como verde cemento, este, es un color que se está trabajando desde el año pasado, desde el 2023, estuvo también un poquito fuerte, pero yo creo que este año se vuelve a intensificar porque sí es uno de los tonos como con más, con más populares ahorita, este, a pesar de que casi no hay material para esto, pero, este, sí es un color que se, que se está usando bastante, bastante. Platícame de la tela, vemos que es como muy brillante, una seda posiblemente, ¿qué tipo de tela es? Y el corte sirena que nunca pasa de moda. Ah, sí, el corte sirena que hace resaltar los mejores atributos del cuerpo, este, bueno, pues esta, esta tela, en realidad es una lycra golden, este, es una de mis favoritas, de hecho, para, para el fit, este, es una lycra golden, es satinada, medianamente satinada, porque en realidad no es, no es tan brillosa como lo satinado a lo que estamos acostumbrados a ver, el satinado es como, como un poquito sutil, no tan, no tan fuerte, pero, este, las propiedades de esta tela, en realidad, me gusta mucho porque marca muy, muy bonitos las siluetas, entonces, en, en cuanto a gama de colores, es la que más tiene gamas de colores y es la que más se presta como para los, como para, para la horma del cuerpo. Claro, ideal para todo tipo de cuerpos, porque hemos visto y se puso muy en tendencia, de hecho, Jenny Rivera, que era de cuerpo, era plus size, hacía verse, con unas curvas impresionantes, siempre el corte de sirena, y bueno, pues, también, ¿tenemos más colores que se vienen para este dos mil veinticuatro? En realidad, yo siempre, siempre le digo, tanto a mis clientes, como a todas las personas, no importa tanto el color, el color que esté de moda, siempre y cuando sea un color, un tono, que a ti te guste, y que te haga sentir cómoda, y te haga sentir, pues, ahora sí que una princesa en, en tu evento, pues, tú úsalos, no hay problema. Claro, siempre vamos a recomendar los tonos que están, pues, en tendencia, pero también, este, podemos asesorarlas en cuanto a los tonos que les quedan al tono de piel de nuestras clientes, pero, en realidad, como, como te vuelvo a repetir, siempre les comento, siempre les, les trato de, de, este, de recomendar el tono que, que más les, que más les convenga, o también el tono que más les llame la atención a nuestros clientes, porque para eso es. Iván, ¿cuál ha sido el reto más grande al cual te has enfrentado como diseñador? Ay, Dios, hay muchísimo, en, en este, en este ambiente hay muchísimas cosas que realmente, eh, te dejarían sin palabras, pero, pues, yo creo que una de las cosas más difíciles que me ha tocado vivir como diseñador, pues, muchas veces, eh, son los tiempos, los tiempos porque la elaboración de un vestido, en realidad, para nosotros es muy fácil, como tenemos, obviamente, mi equipo, es muy fácil, pero muchas veces, este, el, el tiempo es lo que nos juega mucho en contra, porque son vestidos que llevan bastante tiempo, bastante tiempo de elaboración, sin embargo, este, muchas veces que se nos junta el trabajo, y, y eso es como lo más complicado a veces. Claro. Pero, pues, de ahí en fuera, yo creo que no tanto, es una, es un trabajo que yo creo que ni siquiera es como, como tan pesado como parece, porque, bueno, lo disfrutamos, la verdad es que sí. Oye, ¿dónde te encontramos, Iván, rápidamente? En la avenida Torreón Nuevo, número mil doscientos noventa y nueve, este, justamente frente a una tienda de conveniencia, aquí en Morela, en mi casa. Muchísimas gracias, Iván, gracias por presentarnos estas bellas, eh, opciones, para usted allá en casita. Vamos a la pausa y regresamos con más. Quédese con nosotros en Giros Michoacán.